¿Qué propósito tiene el Santo Espíritu? ¿Podemos avanzar? Bueno, entonces, de acuerdo con el benefactor, es una escuela donde podemos aprender e enseñar, sembrar el bien y cosechar las gracias, esmerarnos y perfeccionar a los otros en la senda eterna. Eso es lo que se dedica o el propósito final del Santo Espíritu. Para eso desarrollar varias actividades que hay. Y la otra cosa que nos sugiere también, Alain Kardec, tiene una serie de revistas espíritas, porque él fue codificando, o sea, fue organizando los libros, pero también muchas cosas publicaba en una revista que se llamaba revista espírita, y ahí salían también muchos artículos, mucha información, una serie de cosas. Entonces, aquel que tiene la intención de organizar un grupo en buenas intenciones, debe, antes de nada, asegurarse el concurso de algunos adeptos sinceros, que lleven la doctrina en serio, y cuyo carácter conciliatorio y benevolente sea conocido. Conciliatorio y benevolente. ¿Por qué? Porque como es una, digamos, doctrina, que sí nos pide, que tenemos que hablar, que discutir, que razonar, en donde tenemos la libertad, de expresarnos, de aceptar o no aceptar, necesitamos de alguien que tenga, al menos, ¿no?, la capacidad de, a ver, no, carácter, vamos, ¿no?, llegar a un punto común, ¿no?, este, y benevolente, porque tiene que tener conciencia de que es una escuela de amor, en donde vamos a estar ahí, seres humanos. O sea, no podemos tener la, digamos, se podemos llamar, ¿no?, la inocencia o algo por el estilo, en donde hay que imaginar, porque es un centro espírita, aquí nada más hay espíritus puros y armas perfeitas, ¿no? No. No es así. En donde está el ser humano, ahí estamos con nuestras cualidades y defectos. Igual. Y un centro espírita es igualito. No es diferente. Entonces hay que tener mucha conciencia de esto, ¿no? Y sí necesitamos de personas que serían sinceros en el propósito de aprender y de servir, ¿no? Devancemos. Y es la unidad fundamental del movimiento espírita. Es la base. No hay espiritismo sin centro espírita, ¿no? No hay como. Devancemos. Gracias. Ese es... Perdón, no, yo... Aquí. Yo aquí. Soy mi espíritu, ¿no? Bueno, este es Dibado, pero era franco. También es medio. Él es, digamos, su mentor espiritual es Juana de Ángeles, ¿no? Que fue este... Sor Juana. Ah, ahí es que lo decían. Él es... Todavía está encarnado. Nosotros en 2018 vamos a tener el Congreso Espírita... El noveno Congreso Espírita Mundial en la Ciudad de México. Ojalá que todavía esté entre nosotros en este lado, ¿no? Para que pueda venir. ¿No? 2018, sí. ¿2018? Ajá. Ya me he listo, a ver, ¿no? Sí. ¿Señor de octubre? ¿Podemos hacer un... ¿Tú has mirado? Sí, vamos. ¿Tú has mirado? Sí. ¿Tú has mirado? Sí. 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 ¿A dónde estamos? ¿Tú has mirado? Es una escuela que no apenas instruye, sino también educa, que es diferente. ¿No? El santuario, hospital y hogar, donde las almas encarnadas y desencarnadas encontrarán directrices para una vida feliz y al mismo tiempo el alimento para sobrevivir a los choques del mundo exterior. Entonces, una propuesta, porque si nada más imaginamos un centro espírita, donde nada más se hace mediunidad, o curso así, no está cumpliendo. Puede que empiece de una manera y a medida que se va desarrollando, estructurando, vá buscando llegar a esto. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la estructura? Seguimos un poquito. Si alguien no, pensa, avancemos. Entonces, como todo, hay que pensar, planificar, no es simplemente, bueno, van a venir los mentores y van, no funciona así. Necesitan de nuestro concurso en planificar, en organizar, en hacer las cosas. ¿No? Nos van a inspirar. ¿No? Entonces, nosotros como personas o espíritus encarnados, tenemos deseos, tenemos necesidades y tenemos expectativas. ¿No? Cuando vamos a un centro espírita, ¿qué vamos a buscar ahí? ¿No? Entonces, ¿qué podemos dar? Estudio, práctica, ¿no? Y la divulgación. La práctica va desde la mediunidad, desde actividades sociales, actividades que van, tratar de ayudar, ¿no? a un, no sé, a órfanos, a personas con situación de caes, hay un acérdico, comunitario, exactamente. Todo eso es parte también de un centro espírita. ¿No? Avancemos. Este es Bezeca de Menezes, también ya desencarnó, hace tiempo, pero también fue un hermano que cuando estuvo encarnado, pues contribuyó mucho para la divulgación del espiritismo allá en Brasil. ¿No? Bueno, entonces, ¿no? Aquí dice muy claramente también, es a vosotros espíritas, ¿no? creáis que vuestro compromiso con la vida es un viaje agradable al país y la fantasía, ¿no? Estamos aquí de turista, ¿no? Una excursión al oasis del placer. Os propusisteis la obra de edificación del bien. Abriste los brazos para que el amor se expanda en hino de solidaridad universal. Investigasteis para poseer la convicción. Delucidasteis enigmas para que no haya dudas. Ahora es acción. Tiene un poco que ver, ¿no? Necesario entender un poquito. Los espíritas venimos ya tratando de aprender y comprender muchas cosas no nada más en esta encarnación. Que no hay muchas otras. Entonces, ¿no qué nos dice? A ver, ya sabe y ya con eso ahora trabajar. Así, ¿no? Para que no tengamos dudas, ¿no? Aguadres, trabajar. Bueno, este es cuando empezó. Chico Xavier vivía en Piedropolo y una de las condiciones que puso Chico Xavier desde muy niño, veía, escuchaba, ¿no? Una serie de cosas. Él buscaba, pues veía a su mamá, ¿no? Que murió cuando él todavía era muy niño, ¿no? Y él, cuando tenía las visiones y una serie de cosas, pues trataba de buscar al padre. El padre, por suerte, como que le entendía un poco y pedía para que hiciera más oración, todo, ¿no? Y también se preocupaba por él, porque así como estaba, le iba a internar, le iba a enviar a un sanatorio. ¿no? Y de ahí surge después la necesidad de que él empiece a trabajar ya muy joven, exactamente para que no, ¿no? Pero su mediunidad o su, digamos, su trabajo, ¿no? Espírita empezó cuando él tenía, creo que 18 años, un poco más, ¿no? Y aquí fue donde él siempre iba, a este lugar, allá donde vivía, como que meditar y cosas así. Entonces fue cuando Manuel, su mentor, entonces sí, se presentó a él, ¿no? Y de que a ver, tenemos este compromiso, así, así, ¿no? Tienes un compromiso de escribir, quiero que era 50 libros o algo así, ¿no? ¿Estás dispuesto? Digo, sí, pero dime qué tiene que hacer. Digo, tres cosas. Y la disciplina tiene que ver con el horario, con su pensamiento, con sus emociones, con sus sentimientos, tiene que ver con la parte de cuidar de su cuerpo, todo esto. Y él trabajaba todos los días, tenía un empleo y después salía, que se dedicaba a las tareas espíritas. entonces se iba a acostar dos, tres de la mañana y desencarnó con, creo que 90 años, 80, algo así. Pero para que tengamos un poquito otra vez, creo que muy bien, para que tengamos un poquito de idea del tema de la sintonía de los sentimientos, ¿no? Dentro de las muchas historias que conocemos de Chico Xavier, hay una, ¿no? Bueno, entonces cuenta que él le gustaba mucho a los animales, los pejos y cosas así. Y tenía un perro que estaba enfermo y él llegaba y después que llegaba del centro espírita a la casa, ¿no? Iba y todavía cuidaba del perro y, ¿no? Y la hermana de él, pues, vía que y un día sacrificó el perro. Pero su intención no era de hacer mal. ¿Sabes o no? Pues, Chico llega, y todavía se va a dedicar al perro y se va a acostar tarde, cosas así, mejor, pues, ya. Areglamos el problema, ¿no? ¿Qué sucedió positivo? Bueno, entonces, le digo, el chico vio dónde está mi perro y le contó qué pasó y él no dijo nada y... Pero fue pasando el tiempo y llegó Manuel y le dijo, a ver, chico, nosotros tenemos que arreglar un... tenemos un problema que necesitamos arreglar, ¿no? Digo, sí, entonces, cuénteme, lo que pasa es que alrededor tuyo se está formando como que una nube oscura. ¿Cómo? ¿Sí? Por los sentimientos que estás teniendo con relación a tu hermana por lo que pasó a tu piejo. y cómo arreglamos esto, no? El hermano le dijo, bueno, te voy a dar una sugerencia, no? Hay una forma. A tu hermana le gusta mucho coser, la costura, no? pues, cómprale una máquina en aquel entonces, ¿no? De coser y dale de regalo. Y yo le dije, a ver, pues, no estoy entendiendo. Ella me mata ni peor que yo tengo que ¿Te tienes que dar un regalo y caro? ¿Cómo? Fue lo bueno. Quiero hacer el perdón. La recomendación en las regalas de Jesús, pero tú hagas lo que quieras, ¿no? Entonces, él sí pues, compró en pagos diferidos porque no podía comprar de contado, ¿no? Y regaló a la hermana la máquina y con esto cuenta que como que la energía como que se dice entonces nuestros sentimientos de emociones son lo que cuentan sobre todo a todos nosotros, pero de una forma todavía más significativa a los medios, más todavía. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucha conciencia y no es fácil porque día con día uno, ¿no? Como que se desperta todo bien, ¿no? Todo zen y el primer semáforo pues ya se fue todo, ¿no? Ya estás peleando mentalmente, ya estás, ¿no? O sea, es la disciplina. Bueno, seguimos. Y el mensaje de Jesús, ¿no? Yo entre vosotros soy como aquel que sirve. Entonces, en todas las enseñanzas de Jesús, bueno, aquí viene un poquito, ¿no? De la curiosidad, del razonamiento, de la filosofía, de la aplicación y las consecuencias. Es la conclusión que tiene. Tengo una pregunta ahorita que había un texto y decía el Evangelio de Jesús, se supone que no existe el Evangelio de Jesús, o sea, ¿fue una psicografía de ahí un libro? No, son los evangelios que teníamos de la iglesia y todo, el Nuevo Testamento, testigo. No, la Biblia. La Biblia. ¿Qué existe en la Biblia? ¿Qué está en la Biblia? Las enseñanzas. ¿Entonces que si no lo escribieron? No, no, no. No, se dice Jesús porque, claro, los apóstoles después escribieron las enseñanzas de Jesús, esos son los evangelios. le llamamos. ¿Es que también se supone que encontraron unos papiros y venían los escritos que era el verdadero evangelio de Jesús? No sé. Encontraron, hay muchos pesquisadores, ¿no? Hay este, digamos, se encontraron estos todos, están todavía como que analizando, puede ser que muchas cosas deben empezar a cambiar un poco en la misma Biblia y en muchos evangelios, textos, ¿no? porque ahí como que ese está más, en teoría, más fiel, ¿no? Entonces, hay esto, pero son los evangelios de Jesús, lo que él dijo, que los apóstoles, ¿no? Pues ahí trataron de escribir, a esto nos definimos. Y otra pregunta en cuanto a un texto que también leí hace rato en una diapositiva y que tiene que ver precisamente con esto, que decía, o sea, el espírita tiene que tener ciertas facultades, que es tener un conocimiento o una una orilla o vertiente del cristianismo y humanismo. Cristianismo no se está refiriendo a la religión, no se está refiriendo a Jesús. A Jesús, en particular. Pero no como religión, o sea, nada más para la declaración. Es que ahí, mira, ¿qué es lo que ha sucedido? Como comenté al inicio, no debemos de entender la religión como la religión católica o protestante o lo que sea, no en este concepto, en el concepto de acercar al hombre a ser creador. En ese sentido es la religión. ¿Me explico? Y ahí entonces, digamos, el modelo y guía que tenemos nosotros es Jesús. ¿No? Para nosotros es, digamos, y lo que dicen los espíritus, es el espíritu más perfecto que nos ha dado Dios como ejemplo. No significa que sea el más, más. Todavía hay otros espíritus más devolucionados aún, pero Jesús es el más perfecto y es el modelo y guía que Dios nos ofreció. ¿Y qué valor para trabajar desde nuestro plano? Entonces, y ahí es, bueno, la doctrina, ¿no? lo que le enseñó es la más pura expresión de la verdad. Así dicen los espíritus, ¿no? Entonces, por eso que nosotros tenemos como el cristianismo de Jesús como nuestra parte moral o religiosa. ¿Ok? Pero no es la concepción humana de religiosidad. La concepción, digamos, más, más amplia, ¿no? Entonces, no es referencia a la religión, sino al cristianismo como Cristo. Como Cristo, como religiosidad, no como religión. Sí, relegar al alma al alma. Al alma. ¿No? Y ahí los espíritus dicen, Jesús es el grado de perfección al que el hombre encarnado puede llegar en este planeta. Entonces, si uno pone a imaginar, a pensar, ¿Cuánto nos falta, no? Yo estoy de... Es que yo, por ejemplo, yo comenté a Jesús, o sea, igual que tú lo estás explicando, perfecto. O sea, él vino a enseñar a amor para que nosotros también le profesamos lo mismo, y ya era nuestra decisión si la tomábamos o no. Y, y, en cuanto a eso, las enseñanzas que dejó, si no, si no, completamente, ¿de acuerdo con lo que estás diciendo? Acabo de ir en el libro. A ver, te acuerdas. ¿Eh? Haciendo esas peleas, ¿qué es eso? Sí. De que vino, de que vino a dejarnos las enseñanzas y se apuntó. en todos los tiempos, siempre han venido espíritus, ¿no? más evolucionados a ayudarnos. ¿No? Siempre ha venido. Tenemos, como historia de humanidad, como que dos puntos muy significativos, ¿no? El primero, con Moisés, en donde ya toma la, digamos, se crea o se define nada más un único Dios, el Dios único. pero es lo que el pueblo en aquel entonces, el pueblo que digo nosotros mismos, porque venimos a encarnar, o sea, no son otros, podíamos entender en aquel momento y establecer determinadas leyes que estaban acuerde al grado de desarrollo de aquel entonces. Pasado un tiempo, en este medio vino otros más. Llegó el momento que ya digo, pues ahora voy yo, ¿no? Jesús, pues ahora voy. Vino Jesús. Y ahí entonces, ya no es más el ojo por ojo, ¿no? Ya cambia. Pues tienes que perdonar a tu enemigo. Tienes que amar a tu enemigo. Tienes que hacer bien. ¿No? Nos trajo otras cosas. Pero muchas cosas todavía no podía decirnos. ¿Por qué no ibas a comprender? ¿No? Entonces, tiene que ver por parábolas, por una serie de cosas, pero vino y trajo el Evangelio. El Evangelio es de orden divino. ¿No? Lo que ahí aplica se aplica en cualquier lado del universo. Porque son leyes universales de Dios. ¿No? Puede que la interpretación y el alcance en otros mundos más evolucionados sea todavía aún mejor o mayor. ¿No? Pero es el mismo. ¿No? Lo que uno aprende desde el Evangelio y ya lo aplica en cualquier lado que vas. ¿No? Cuando se refiere, por ejemplo, la túnica no oficial. ¿A qué se refería? Exactamente a esto. Cuando uno ya tiene desarrollado, ¿No? La parte moral, intelectual, ya está en condición de acceder a otros mundos más evolucionados. Esa es la túnica no oficial. Entonces, y posteriormente, lo que dijo él, ¿No? Voy a rogar a mi padre que les envíe otro consolador. ¿No? Para que podáis recordar todas las cosas que tengo dito y muchas otras que hoy todavía no las puede comprender. Y ahí entonces viene el Espiritismo. Porque no sabe de una serie de cosas sin dogmas, ¿No? Para que podamos ir comprendiendo y aprendiendo. Entonces, esa es la tercera revelación. según nosotros, ¿No? Cada cual tiene sus creencias, ¿No? Por eso es que es la tercera revelación. O sea, ¿Va a unir todas las religiones? No. No es que se va a convertir en una única religión. Lo que pasa es que va a dar las bases para que otras religiones puedan ampliar. ¿Por qué? Porque hoy día ya los jóvenes, ¿Por qué que los jóvenes se alejan de las religiones? Porque son malos, ¿No? Porque ya por su desarrollo intelectual las cosas que les dicen no tienen sentido. Pues, a ver, ¿No? No puede estar ahí porque no tiene sentido. tienen que ser cosas que sean lógicas, que le hagan sentido. A partir del momento que, ¿No? Las religiones cambian, seguramente va a haber mucho más jóvenes. ¿Por qué? Porque va a estar de acuerdo a su grado de evolución. ¿No? No es que no estén en una religión, o sea, no están en una religión, más bien su espiritualidad de manera... Sí, diferente. Diferente. ¿No? Entonces, tenemos que cambiar todo eso. Por eso que viene, ¿No? Viene así, y nosotros tenemos, como Jesús, nuestro modelo y guía, ¿No? de ahí el espiritismo cristiano, humanitario. ¿No? Así está. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a ver, creo que ya estamos terminando para pasar a la otra. Entonces, aquí, a ver, sí. Entonces, aquí, ¿No? bien entendido y bien comprendido, puede convertirse, según lo anunciaron los espíritus, en una gran palanca para la transformación de la humanidad. Y vamos a ver ahorita una otra. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Sí, eso es lo que, lo que habla de los trabajadores es la última hora, en realidad, Entonces, lo que dice Jesús es, deja de lado tus pormenores, tus desentendimientos, tu orgullo, no sé, porque los tiempos han llegado. ¿Qué significa? Pues no me importa si tú eres, de qué color es, de qué país es, de qué país viene, qué religión tienes, ¿No? en qué posición de sociedad estés o cosas por el estilo. Lo que tenemos que hacer es ayudarnos a mejorar el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque mismo dentro del espiritismo hay divergencias. Sí, pues somos humanos, imperfeitos. Hay. y muchos hermanos todavía no comprenden, ¿No? Puede ser que a veces surge, ¿No? Cuando hablaba al inicio, hay alguien que sea benevolente y conciliador. A veces el conciliador todavía falta, ¿No? Si tú él decidiste que es hacer musulmán, a él no le importa. Si tú me amas, de verdad, ¿No? Entonces, si él no merece, va a suceder. Los milagros y cosas así que el espiritismo explica, ¿No? Y nos hace entender que no son cosas milagrosas. Son leyes naturales que todos nosotros tenemos acceso y todo, o sea. Lo parte de tus manos. Exactamente. Si él lo merece, ¿No? ¿Quién va a preguntar algo? No. Ah, perdón. Pero hay gente que ya nace con los canales más abiertos que otros, es evidente, ¿No? ¿Canales abiertos? O sea, que en media unidad y todo eso hay gente que no tiene que prepararse o abrirse el camino sino que ya, digo, tienen que aprender más pero ya están con el juego. Lo que pasa es que ya lograron, digamos, avanzar un poco más, ¿No? La media unidad no es igual para todos, ¿No? En cada uno, en cada medio es diferente. Es semejante pero no es exactamente igual, ¿No? Es como, por ejemplo, cuando tú tomas un, y hoy día es muy común, vas a un doctor, uno te da un diagnóstico que el otro te da otro y ahí vas a un tercero y te da otro, ¿No? Ya no sabes más qué hacer, ¿No? ¿Por qué? Porque cada cual trae su interpretación, trae de acuerdo con su grado de desarrollo y entendimiento lo haga comprender más o menos determinadas situaciones. El medio es igual. No existe medio mejor o peor que otro. Porque todos estamos en determinados grados de evolución y de desarrollo de la facultad. ¿Me explico? ¿Entonces sin que estén hermanos desencarnados y también existen demonios? ¿Demonios? Lo que nosotros normalmente llamamos demonios, ¿No? O sea, como es son igual espíritus ¿No? Que están desarrollados, muchos tienen un desarrollo intelectual muy grande pero que todavía la parte moral les falta. ¿Ok? Entonces sí, a veces se dedican a hacer digamos el mal puede ser así. ¿No? Pero el mal nada más sucede a aquellos que lo merezcan. Lo que tenemos que entender también. Entonces pero no es que son como tenemos o que como al menos en mi caso ¿No? Como nos pintaba ¿No? El ángel Jesús y el demonio tan poderoso cuanto si admitimos que puede haber una fuerza ¿No? Dedicada al mal tan poderosa cuanto Dios pues entonces ya valió ¿No? Me explico o sea es algo que nosotros y el el demon es algo que existía sobre todo en la Grecia ¿Quién exactamente era quien? Nuestro espíritu protector nosotros demos después con el tiempo y por la comunicación que había que siempre hubo de espíritus buenos malos y la propia iglesia católica que se encargó de hacer darnos la idea de que son demonios ¿No? O sea por ejemplo cuando vamos a tocar el punto de Jesús cuando usted bueno los discípulos estaban y sacaban demonios en el nombre de Jesús ¿Cómo es? Los demonios eran y son espíritus menos esclarecidos lo que llamamos hoy día de obsesores obsesores son los demonios ¿No? ¿Y si se sujetaban a la autoridad de Jesús? Sí Porque también tenemos un caso en donde hubo unos que quisieron hacer lo mismo que él pues les fue más raro y puede pasar lo mismo hoy con un medio ¿No? De ahí vienen los cuidados ¿Por qué digo Jesús para esta clase de demonios o de espíritus crees que dice así se requiere de meditación y cosas ¿No? Tienen que estar listos No puede uno imaginar que ahora porque soy medio y porque veo y porque tengo un mentor aquí a mi lado pues soy súper súper medio ¿No? Porque esos son los cuidados ¿Por qué? No sé si debemos tener ciertos cuidados cuando alguien cuando estemos dando alguna terapia y se presenta un caso así sin tenemos que tener pues una preparación especial? Siempre independiente eso es independiente lo que pasa es que cuando digamos si yo me avento a no sé al nevado allá de Toluca cuando hay mucha nieve sin estar preparado los riesgos de que me voy a quedar es muy grande entonces si yo me propongo hacer determinadas cosas tengo que estar listo y el tema de la digamos de la mediunidad o de la sintonía todavía es más porque lo que vamos a entender de la mediunidad por el tema de sintonía es que independiente de uno ser medio o sea ostensivo tenemos que buscar mejorar siempre nuestra sintonía de que forma por el aspecto moral e intelectual para que podamos estar cada vez más sintonizados con los buenos espíritus y podamos a partir de ahí cambiar el planeta porque mientras tengamos o seamos nosotros con sentimientos de envidia de orgullo rencor venganza soy más listo que el otro pues claro me engañas no es honesto entonces mientras estemos así vamos tener de nuestro lado hermanos iguales porque es de la ley no hay como entonces va mucho más allá de lo que la propia cuestión de la mediunidad no sé que por ejemplo nosotros o sea bueno pensamos tenemos estos pensamientos tenemos una sensibilización el espiritual de igual forma así por ejemplo si yo soy borracho me agrupo con borrachos o así nos vamos agrupando de acuerdo a el espiritual también se agrupa nuestro es igualito es igualito bueno no sé qué está haciendo podemos continuar bueno está bien ahora no te preocupes bueno entonces concepto segundo que es la visión espírita no no significa que sea la verdad absoluta y fuera de esto no existe no es la visión espírita bien es un don de Dios es una facultad del alma que todos la tenemos pero cuando decimos médium de forma ostensiva que si puedes ver sentir escuchar bueno es un don de Dios puede ser utilizada para el bien y para el mal depende de quién del medio ¿no? su fin es por nosotros en relación directa con los desencarnados ¿no? es aquella luz que sería derramada sobre toda la carne ¿qué dijo Jesús? y aquí empieza exactamente el tema que hablamos de la sintonía ¿no? según el espiritismo el medio más grande que hubo hasta hoy es Jesús porque decía un espíritu tan evolucionado y tan sintonizado con el padre que el padre actuaba a través de él ¿no? entonces al fin cuando nosotros nos vamos acercando cada vez más a Dios vamos quitando no es que perdemos nuestra personalidad ¿no? pero vamos cada vez más asimilando la bondad la sabiduría y todo esto ¿no? entonces ya era el padre que actuaba a través de él por eso que sí fue el medio más grande que hubo ¿no? una de las más bellas oportunidades de progreso es la redención el medio no es un ser iluminado normalmente vemos muchas casas en donde es un hermano que tiene algunas deudas y se propone a la mediunidad como una forma de pagarla más rápidamente ¿sí? y es una tarea pero muy de mucha responsabilidad la mediunidad muchísima ¿por qué? ¿no? tiene que ver con esto y tiene que ver con esto ¿bien? es un atributo del espíritu no es nada extraordinario nada de que todos tenemos ¿no? es un patrimonio del alma inmortal ¿por qué? todas las conquistas que tenemos es un patrimonio nuestro logramos conquistar tenemos y nadie nos puede quitar claro que a veces hemos leído en muchas situaciones en donde el hermano como que está indo por otro camino entonces los propios mentores espirituales para evitar que este hermano se complique todavía más toma algunas acciones que puede ser una enfermedad que lo impida ¿no? ¿ok? puede a veces quitarle puede o a veces el desencarnio prematuro ¿por qué? porque si no el hermano se va a complicar todavía más aún entonces toma algunas medidas para evitar que que se complique más ¿no? los objetivos campos de trabajo donde pueden florecer las inspiraciones de Jesús las más sublimes expresiones de fraternidad ahora ¿cómo vamos a recibir las inspiraciones? tenemos que prepararnos ¿no? tenemos que cambiar subir nuestro pasión vibratorio engrandecimiento de la propia alma beneficiando a los desalentados del camino evolutivo la ayuda del socorro a los hermanos encarnados y desencarnados el evangelio será siempre la base de la práctica mediúnica este es Chico Javier y este es Emmanuel cooperando con encarnados y desencarnados en el servicio del reconforto y esclarecimiento auxilio a reencarnados y desencarnados en el esfuerzo de liberación de la ignorancia y del sofrimiento estudiando la mediunidad creo que no está en la carpeta pero después voy a mandar a él para que también lo ponga ahí el medio entonces en la concepción de Allan Kardec dice todo aquel que siente en cualquier grado influencia de los espíritus es medio en cualquier grado facultad inherente al hombre no es un privilegio esta facultad no se revela igualmente en todos porque estamos en distintos grados de evolución y también depende de la necesidad de la reencarnación forman tantas variedades como varían como varias son los tipos de manifestaciones se catalogan algunos digamos más comunes pero no significa que sean que sean una pregunta hay muchos niños que de chicos tienen este tipo de facultad de medio y después crecen y como que se terminan estos chicos pueden volver a retomarlo o sea es decir si ellos están más grandes y quieren volver como o sea ser medios podrían recuperar esa habilidad que tenían de chiquitos o los pocos no lo que pasa es que cuando nosotros reencarnamos hay un periodo que va desde cuando nace nacemos hasta más o menos los 7 años de edad ese es el periodo en donde se completa la reencarnación es decir cuando vamos a un proceso normalmente a un proceso de reencarnación cuando ocurre la secundación del óvulo ya está ligado el espíritu ok entonces como uno puede imaginar que uno nace con alguna deficiencia física y otros no eso no es acaso no es el acaso de la naturaleza esto es dirigido planeado entonces cuando ocurre la fecundación ya está el espíritu ligado y a partir de ahí como que va un proceso en donde se va como que reduciendo sus facultades normales del espíritu hasta el nacimiento cuando nace todavía como que no está como si fuera algo que se estuviera cubriendo cuando nace todavía no está totalmente cubierto y este proceso de completar la reencarnación para que efectivamente el espíritu ya esté digamos al fin va hasta los siete años en este periodo todavía tiene muchas sus facultades normales de percepción sensibilidad siguen ahí por eso que ve que habla que habla con amigos imaginarios y cosas por el estilo no significa que van a ser medios más adelante ok puede que si sin la mediunidad puede desarrollarse por edad sin cualquier edad o etapa de la vida porque hay niños que no nunca lo representan y son niños que quedan con ciertas más a veces a veces no dicen no pero normalmente perciben la mayoría a veces no dicen porque es algo tan natural no comentan otros los medios son los medios desde esta edad siguen son ciertamente los medios y otros no porque es nada más ese periodo que está en donde ocurre esto y los espíritus de cierta manera no los utilizan pero bueno los utilizan como medios para transmitir mensajes a los niños bueno es más jaro es que yo tengo un hijo que que de repente llegaba a platicarme cosas que yo decía ¿de dónde escuchaste eso? o sea o por ejemplo mi mamá falleció mucho antes que él naciera y me demandaba mensajes y me decía dijo mi abuelita Antonietita y yo decía ¿quién dijo que se llama Antonieta? o sea Antonietita como le decían los nombres entonces pero llegó un momento en que ¿le desapareció? ¿le desapareció? puede que sí es más jaro ¿no? puede que sí por eso que la mayoría digamos puede haber situaciones en donde se den la adolescencia o todavía más joven en este caso hay que tener un poco de cuidado analizar ¿no? porque siempre tiene algunos riesgos ¿no? que puede ocasionar entonces si 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 perdón ¿qué hay de las personas que por ejemplo en tu caso tú utilizas la media unidad para la ayuda a los demás pero hay otras personas que utilizan la media unidad como para forma de ingreso quizás personas que leen que hacen el tarot o que utilizan la media unidad y que van personas para que les lean su suerte y demás hablando de que no sean mentiras o sea que si es una persona ¿está la creencia que no se debe de cobrar si lo hacen? bueno según nuestro concepto espírita no debemos de cobrar ¿no? bueno no podemos confundir un poco porque a veces digamos la media unidad está para el medio el medio dice bueno ahora voy al trabajo ¿no? entonces dejo colgado mi media unidad voy al trabajo y ahí salgo para mi media unidad y ahora voy al centro espírita el medio es medio las 24 horas del día ¿no? ¿qué es lo que sucede? en mi profesión ¿no? que sea la que sea puede que ahí por mi facultad mediúnica yo tenga más condición a veces de ayudar ¿me explico? entonces si soy un médico si soy un psicólogo si soy un que sea por mi facultad cuando me llega a veces el paciente o cosas así entonces yo como percibo veo escucho voy a estar en una mejor condición de ayudar pero no cobro por dar una consulta mediúnica es diferente yo cobro como médico y si en esta situación ven un hermano un espíritu que a través de mi mediunidad dice no pues hay que hacer esto para que puedas ayudar ¿no? es diferente como vimos en todas las grandes obras está ¿no? la inteligencia superior entonces hay que tener cuidado en esto ahora si yo nada más vivo de la mediunidad ahí hay que cuidar sobre la visión espírita no digo que esté mal ¿me explico? hay que tener mucha conciencia de esto y si para que uno pueda ser ayudado las condiciones que me pague ahí sí está complicado entonces no debe de ser la condición es como médico tú hiciste tú ¿no? juramento de que vas siempre buscar salvar a la vida pero muchos no lo hacen o me pagas o te mueres ¿no? es verdad o sea es así ¿no? te vas al hospital si tienes dinero pues tienes chance ¿no? entonces hay que tener esto claro a ver ¿no? no estoy usando mi mediunidad para ejercer mi profesión sin embargo sé que da porque no puede ser no ahora no y no voy pero no es la condición para que si un hermano o hermana llegue que necesita de ser ayudado y no puede pagar no le ayuda ¿me explico? entonces tiene que estar muy atento a esto para no dejarse ¿no? el que nada más ahí está con el tarot y cobre y cosas así bueno entonces está viviendo de su mediunidad no estudió no se desarrolló no no hizo un curso no fue a la universidad es diferente no sé porque hay muchos psicólogos doctores que son son medios ¿y cómo se para? tiene que saber y muchos de esos doctores cuando ya van a un aspecto más de digamos de espiritismo lo que haces ahora hasta aquí ¿no? como recientemente estaba escuchando en una conferencia ¿no? llegó al psicólogo me dijo es que te voy a decir algo pero me prometes que no vas a rir bueno si es chistoso me voy a rir porque no es directo ¿no? dímelo digo ¿sabes de mis convicciones materialistas? de toda la vida ese es un joven ¿no? era uno incluso porque es maestro y todo entonces pero lo que pasa es que estoy viendo espíritus y ya no sé si estoy loco que sucede ¿no? ahí digo bueno tenemos dos opciones la primera te voy a dar un monte de medicina te vas a quedar ahí con la lengua atravada ¿no? te vas al sanatorio y ahí te vas a quedar la opción dos es vas a un centro espírita tienes mediunidad y vas aprender a desarrollar o a educar tu mediunidad y usarla mas voy por la opción dos ok entonces te voy a encaminhar a un centro espírita para que ahí pueda seguir es como el caso que comenté de esta hermana que tenía el caso del hijo y todo aquí ya no puedo más podemos hacer la regresión ¿no? ver que sucede y a partir de ahí tratar de ayudar entonces tenemos que siempre estar muy conscientes de esto ¿no? o sea no tienes como decir ahora no soy médico puede ser ¿no? como tengo una condición en donde yo tengo determinado control ¿no? y si en este momento efectivamente no es el momento para que te puedas comunicar porque no va a ser útil en este momento entonces espérame ¿no? al espíritu ¿por qué? porque no no va a servir si quieres lo que nosotros orientamos por ejemplo ¿no? a los medios a los hermanos y hermanas que 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 van a las sesiones de mediunidad también ¿qué haces? bueno tú tienes que saber no te puedo ayudar ahora si necesitas ayuda entonces te voy a dar una dirección así como si estuvieras hablando con un normal te voy a dar una dirección vete ahí que ahí te van a ayudar y los encaminar al centro espírita o cuando dices no es que no quiero porque ¿qué es lo que sucede? cuando un hermano desencarnado ve a un médium pues va a tratar de apegarse a este médium ¿por qué? porque él está a veces 20, 30 años o apenas desencarnó y trata de hablar con uno con otro con la esposa con el hijo con el y nadie les escucha nadie les hace caso no entiende que está pasando y de plano pasa uno y dice ah mira me vio ¿pero qué vas a hacer? te vas a pegar a eso te vas a ayúdame por favor ¿no? y es natural ¿qué harías uno? si estuviera en el desierto y de plano viene algo ¿no? te vas a es lo mismo ¿me explico? entonces pero tenemos que ver ¿quieres ser ayudado? si entonces no es como tú quieres es como yo te puedo ayudar de esta forma ¿no? tenemos esto así puedes ir ahí no es que no quiero bueno entonces me tienes que esperar porque yo voy tardío en el caso del medio que tiene otra profesión cosa así ¿no? si es un psicólogo ¿no? cosa así pues ¿qué vas a hacer? si puedes tratar de ayudarla ahí sí pero normalmente cuando es un caso digamos en este caso por ejemplo cuando nada más está el hermano desencarnado pero si estás en una digamos en una sesión donde estás atendiendo a alguien ¿no? como platicábamos y llega un hermano desencarnado y le dice mira lo que sucede es A, B, C y D la mejor forma de ayudar a esta tú estás no es que tú dices ah ven aquí que te voy a dar una consulta ¿no? me voy a consultar con los mentores espirituales y por eso te voy a cobrar ¿no? es diferente yo te estoy atendiendo como un profesional en esta área conto con la ayuda a veces de mentores ¿no? y tengo que tener el compromiso de ayudar y si llega un hermano que necesita de ayuda y que no tiene recursos ahí viene el deber de que lo que recibiste de grasa da lo de grasa entonces ¿no? de agradecer entonces tenemos que tener muy consciente esto es complicado ¿no? por eso que uno tiene que estar siempre analizando su conciencia que es lo que está haciendo de su mediunidad ¿no? para entonces no equivocarse ¿no? ¿un hermano un hermano desencarnado tiene manera de identificar al médium? ¿o un médium es igual que todos los demás? no, identifica ¿de qué manera el médium? porque el médium percibe el médium percibe al desencarnado pero el desencarnado percibe al médium ¿de qué manera lo percibe? se sintoniza ¿no? es como por ejemplo ¿no? o sea no sé como podríamos explicar pero ¿Wi-Fi? sí ¿sí? la vibra ¿se ve en la forma? o sea hay internet aquí sí a ver ¿dónde está la señal? ¿no? entonces el médium percibe y el desencarnado también percibe ¿no? en la recámara del médium alrededor hay bastantes desencarnados no en la recámara en cualquier lado que esté el médium pero a ver ¿qué es lo que nos enseña el libro de los espíritus? entonces pregunta a Kardec ¿dónde están los espíritus? ¿alrededor tuyo? ¿sempre? ¿sempre? ¿no? ¿sempre? pero alrededor del medio suele haber más puede que sí puede que sí depende un poco de su digamos de su grado ¿no? de su situación vibratoria cosas así ¿no? y pregunta a Kardec ¿pero los espíritus de alguna forma nos influencia? y la respuesta es sí más de lo que creáis al punto de que son ellos que los dirigen ¿no? por eso es que el tema de sintonía es muy importante independiente si es medio o no y por eso es que dice que todos somos medios porque estamos de sintonía ¿no? la sintonía tiene que ver con los hábitos de uno y de otro también con los pensamientos con las emociones los sentimientos ¿no? también perdón ¿qué iba a hacer? yo creo que quería entonces la mediunidad podría explicar entonces por ejemplo la literatura de Julio Verde que en ese entonces todavía no existía el viaje a la luna y él había escrito sobre eso o por ejemplo los viajes al fondo del mar o al fondo del centro de la tierra o de Dante Liguieri el inferno de Dante lo que lo que Dante lo que pasa es que era elevado por algunos espíritus ¿no? para hacerle daño a esas regiones más digamos oscuras por decirlo de alguna forma y lo que describió tratando de describir lo que había pero es así y peor la verdad ¿por qué? porque eso nos cuentan los espíritus cuando llegan ¿no? por eso que dice uno no puede yo no puedo decir que no sabía pero nos da vida de distintas formas ¿no? la digamos Dios trata de darnos a conocer de distintas maneras ¿no? ¿no? entonces todo aquel que siente en cualquier grado la influencia de los espíritus es medio facultad inherente al hombre no es un privilegio ¿no? ya vimos ¿no? esta facultad no se revela igualmente en todos pero todas las sabemos ¿no? y son las más variadas ¿no? situaciones y aquí viene esto muy importante la mayor necesidad del medio es evangelizarse a sí mismo ¿por qué? todos sufrimos la la influencia o podríamos decir la tentación ¿no? pero el que no trae la mediunidad de forma digamos manifiesta no percibe a veces ¿no? el medio no el medio sí percibe entonces tiene la necesidad de evangelizarse ¿por qué? porque tienes que subir su padrón en relatoria y no estar en sintonía con hermanos ¿no? de padrón en relatoria más bajo porque imagínate estar todo el tiempo sintonizado con esos hermanos es algo cruel ¿no? es complicado por eso que tiene que evangelizarse a fuerzas y por eso que decimos anteriormente es una forma de avanzar un poquito más rápido porque o lo hace o lo hace es mucho ¿no? cuando tiene conciencia ¿no? entonces el medio tiene la obligación de estudiar mucho y trabajar por su propia iluminación ¿no? solamente así podrá cooperar eficazmente con los espíritus sinceros y devotos al bien y a la verdad para que pueda ser un instrumento que va a ser porque va a ser utilizado no hay de otra o vas a ser utilizado para el bien o vas a ser utilizado para el mal ¿no? entonces tú decides como que es educar nuestra mente también ¿usted conoce tu libro de recursos de mi lado? sí es un libro sin hueso sí, sí mi esposa hizo el curso es de rato se los reconoce de verdad es un libro de canales una americana que hizo Jesús o sea Jesús lo y todo esto es lo que dice ¿cómo hay que preparar nuestra mente? o sea no hay digamos se ve que no hay cosas que son ah mira eso es algo siempre nos han dito ¿no? pero curso de milagros curso de milagros está muy bueno también lo puedes conseguir en YouTube y no se lo explica porque es o sea estar en sintonía para poder entender sí todas las personas son portadoras de valores mediúnicos que pueden ser cultivados al máximo todos se debe de desenvolver la mayoría educando sus valores y mejorando su don de servir por el bienestar de todos la intuición todos la tenemos entonces entonces si nosotros aprendemos a serenar el corazón la mente ¿no? mejorarnos y poner atención nos vamos a dar cuenta que siempre están tratando de decirnos y orientarnos ¿no? y ayudar a las otras personas ¿no? vencerse a sí mismo del punto de vista de las tendencias inferiores que estamos que estemos cargando lo que ya practicábamos ¿no? esto viene con nosotros pero ¿cómo haces para cambiar? es con trabajo ¿no? es tratarnos de ahí cuando viene poner algo bueno y vas ¿no? como dice Kardec ¿no? la educación es construir hábitos salutares ¿no? vas cambiando práctica practica la caridad y el trabajo por el bien común ¿no? no debe ser fruto de precipitaciones no es que ya quiero ahora ser medio ¿no? mínimo 100 gigas de dolor de dolor la espontaneidad es indispensable tiene que ser natural no puede forzar tiene que ser natural espontáneo ¿no? todas las tareas mediúnicas son dirigidas por los mentores cuando estamos bien intencionados ¿no? cuando tenemos otros propósitos o no nos cuidamos son mentores pero tienen otros propósitos ¿no? y créanme que sí hay ¿no? pues hay que cuidar mucho bueno los tipos de mediunidad aquí que va como que avanzando un poquito así ¿dónde está este? entonces no existe mediunidad más preciosa una que otra cualquiera es el campo abierto a las más bellas realizaciones cualquiera de nosotros espirituales siendo justo que el medio con tarea definida serene de espíritu misionero con dedicación sincera y fraternidad pura para que su mandato no sea improductivo todos tenemos y somos posibles de realizar muchas cosas pero el medio como tal que tiene una tarea definida pues ahí tienen que preocuparse con esto ¿no? tipos de mediunidad las comunes a todos los genes sensitivos perciben cuando se acercan cuando pasa un hermano o cuando llega a un ambiente pues aquí está muy encargado o cosas por el estilo no sienten buena vibra esa es mediunidad no hay defectos físicos que es de cura o el pase ¿no? la transmisión de fluidos de energía o defectos intelectuales auditivos parlantes videntes psicógrafos e inspirados ¿no? estos son ya y aquí viene una parte muy interesante ¿no? el suicidio lento el hombre busca salvar la vida disfrutando de todos los plazeres posibles ¿no? causa daño aniquilándose a sí mismo destruyendo la vida las consecuencias son enfermedades de variadas manifestaciones reduciendo la duración de la existencia ese es un vamos a llegar al final las causas determinantes son noites de continuas vigilias en los teatros clubes cafés la incontinencia al alcohol el humo la intemperancia la moda mi bolsa de albiso ¿no? muy grande la tensión nerviosa y el utilitarismo ganancioso pocos son los que se sacrifican por el evangelio ¿qué es intemperancia? es por ejemplo comer demasiado beber demasiado o sea todo que muy intenso muy tomar café como Julio que toma no? se deja cinco tazas de café al día no, en serio yo no me cuido y cargaditos van a ver en el libro que llaman André Luiz de suicida y van a entender por qué no les voy a decir ¿qué es lo que pasa? ¿crees que Dios que a toda sabiduría y amor por qué no les lleva un cuerpo? ¿por qué no les lleva un cuerpo? para trabajar para aplicarnos aprender ¿pero de qué forma? con el diario para tomar mucho refresco para tomar mucha agua la cantidad adecuada para comer demasiado para pasar las noches en los montos en la mente dice que tu cuerpo es tu templo así es entonces depende como tú eres tu templo es tu templo nosotros cuando planeamos nuestra reencarnación todo o sea creo que mira Dios no hace nada de improviso nada imaginemos que uno nace aunque sea a veces un un embarazo no deseable no existe embarazo no deseable no deseable puede ser pero accidental o que fue una equivocación no no existe esto por eso que el aborto es una grave infracción a una de las leyes de Dios y eso tiene consecuencia al país ¿sí? a todos que estamos aquí y concordamos con esto no es serio bueno entonces ¿qué es lo que sucede? hay toda una planeación dice bueno en julio va a pasar esto no es que los mínimos detalles están pero los grandes hechos y las pruebas y expiaciones que voy a sufrir están planeadas entonces Dios nos da toda la condición necesaria para que la encarnación sea todo un éxito todas las condiciones materiales y espirituales tú cuando pones tus hijos en la escuela le compra lo mejor que pueda para que no luzca ¿no? entonces Dios nos da todo lo que necesitamos sin excepción ¿no? y en esto nuestro cuerpo viene como que una cantidad de energía necesaria para esta encarnación ¿ok? pero cuando nosotros nos desvelamos o por trabajo o por diversión consumimos más de lo que estaba planeado si yo voy con un carro que dice bueno si tú vas a 120 por hora tu consumo es de 10 litros para cada 100 kilómetros pero si vas a 160 tu consumo es más grande ¿no? lo tengo que abastecer antes así pasa con los otros entonces a medida que vamos a hacer ese tipo de cosas cuando nosotros ingerimos alcohol no una copa de vino ¿no? o sea que se puede tomar en una cena o una comida ¿no? eso no pasa nada pero tomar tres botellas de vino pues ya es algo un poquito fuera del normal ¿no? no sé cuántas cervezas ¿no? ya va más allá de lo que sería algo normal ahora para que nuestro cuerpo pueda volver a equilibrarse requiere energía nada es de gratis y cuando consume más energía ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos disminuindo la vida nos estamos matando y somos tan responsables cuanto un suicida ¿sí? no yo yo no 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 mira lo que pasa es que a veces cuando el embarazo no va a ser exitoso automáticamente se aborta la misión ¿no? entonces no si fue algo que tú no provocaste nada o sea mentalmente nada y sucedió es porque no digamos no sería exitoso este embarazo pero como los planes de Dios son perfectos tenía que vivir ese embarazo también sí sí también también ¿no? vamos a entendernos o sea que las cosas no nos suceden porque me tocó pasar una experiencia en una hipnosis en donde se me yo desconozco todavía mucho pero creo que fue una experiencia bonita que me dejó dudas en el sentido en el que me decía que la persona que le hice yo la hipnosis es bueno es mi hijo uno de mis hijos y me decía en ese momento de hipnosis el espíritu que decía C me decía que que él no era mi hijo yo no soy tu hijo entonces como que no era mi hijo dice no es que tu hijo no iba a nacer ¿cómo que no iba a nacer? dice sí en qué momento él no iba a nacer dice desde el momento de la concepción él no iba a nacer dice pero sin embargo él tenía muchas ganas de nacer dice y yo era un espíritu que estoy como viendo buscando cuerpos que aparentemente no van a tener vida pero están ahí vigilándolos dice entonces le dije en qué momento entonces tú entraste al cuerpo de mi hijo y él decía que era el momento que nació mi hijo nació de 7 a 8 meses y me dijo que en ese momento fue cuando él pero que era porque ellos habían hecho un acuerdo porque no dijo me van a nacer de hecho mi hijo no sabía pero yo cuando me embaracé de él yo traía dispositivo yo después me puse a investigar yo no sabía que el dispositivo era abortivo entonces pues me quedé así sorprendida por esa información porque yo también tenía la creencia que el espíritu estaba desde el comienzo desde la concepción pero él decía que no que fue hasta el momento que él nació cuando él pudo entrar y que fue un acuerdo que ellos hicieron porque mi hijo quería nacer este pero que no iba a ser posible que naciera vivo entonces ahí me quedamos sorprendida con eso bueno esos son los cuidados que hay que tomar porque a veces como no sabemos toda la historia no te puedo afirmar así hasta donde yo he conocido leído y todo ocurre siempre en el momento de la fecundación normalmente ya en este momento como que está direccionado y planeado no he leído casos en donde cuando va a nacer es que viene el digamos el otro espíritu porque también tiene que ver todo con una situación de sintonía y todo con la mamá y todo no es algo así sencillo al menos lo que yo conozco no te puedo afirmar así que es así o sea lo que yo conozco entonces y la concepción sí se va a dar a veces porque pues aquí decimos no mas como es posible cuando tiene que venir va a venir cuando hablábamos por ejemplo el tema de la de la cuestión del aborto o de la cuestión por ejemplo de la de las violaciones que sucede porque hay reajustes en el plan donde nosotros no podemos seguir adelante si no tratamos de arreglar las cosas que no están bien y a veces el hijo o la hija nos va a alegar o por una situación de esta cuando nos negamos porque ¿qué es lo que pasa? ¿no? inconscientemente se está negando al no recibir el hermano en un proceso normal pues entonces ¿qué pasa? ¿no? ya va es un poco mirable drástico pero es así o a veces cuando no es así no llega a través de una adopción de forma indirecta yo por ejemplo yo tenía el dispositivo porque este yo mi primer embarazo lo tuve de alto riesgo entonces me decían que si me embarazaba pronto podía peligrar mi vida y por eso fue que se decidió poner el dispositivo pero resulta que el dispositivo nunca lo encontraron cuando nació el niño lo revisaron si lo traía dentro y no lo encontraron bueno son cosas que a veces no nos explican ¿no? yo estuve leyendo un libro de Eric Correa y decía ahí que por ejemplo en un en una persona en un niño de los del cero del inicio cuando nace hasta los 17 años por ahí que todavía es un niño que él decide no vivir porque no le gustó donde llegó el medio dice que él lo puede decidir al nacer o bien al año o a los dos años que son lo que llaman las muertes de cuna pero que es una decisión del individuo que no le gustó o es también abortar misión no es abortar la misión hay varias situaciones no o sea no podemos afirmar así uno de los cuidados que tenemos que tener es no generalizar todo es así a veces a veces puede que no sé la interpretación que tuvo la interpretación que tuvo era esta a veces no es así a veces es como una prueba a los papás no entonces el espíritu se propone a venir y sabe que va a desencarnar muy prematuramente o en poco tiempo no sabe que va a veces son hermanos que por ejemplo cometieron suicidio en otras reencarnaciones o en otras reencarnaciones le faltaba poco ven y reencarnan cumple este poco y va y después estaba leyendo por ahí mismo donde las personas que caen en coma que son situaciones donde ellos no quieren la vida pero si quieren entonces están indecisos y se quedan en el medio puede que sea pues que digo no podemos generalizar no es un comentario pero no puede que sea consideración no si pasa que vivimos diariamente o a a la que estamos sujetos para ayudar a las personas y que llegar al momento nos toca entonces decía por ejemplo que las personas que se quedan en el medio nosotros podemos ayudar a que trasciendan o se regresen que se vayan a la luz o se regresen porque ellos no pueden tomar la decisión si nada más ahí tenemos que digamos en el proceso necesitamos identificar si es un otro o es el propio hermano que quiero decir no porque son recuerdos que tiene de otras reencarnaciones que puede estar interferiendo ahorita no significa que es una otra persona no nada más hay que tener este cuidado para identificar bien es un reflejo tuyo no es otro muchas veces así también como pasa con el medio cuando todavía tiene una situación nosotros decimos ya ni mismo o sea que a veces el propio fenómeno lo está produciendo el medio porque tiene la necesidad de sacar esto y en este libro que en los dominios de la mediunidad ahí hay un capítulo que habla exactamente de esto entonces el mentor espiritual le explica a Andrés Luis lo que pasa es que ella sí es mediun y después con el tiempo va a ser una mediun digamos buena nada más que ahora necesita sacar esto y este proceso es tan profundo que sí tanto que digamos el que está haciendo el papel de dialogador no percibe de tan profundo que es pero es una vida pasada de la propia medio entonces tienes que buscar entender bien esto no es que lo que hacemos a veces nosotros en algunas situaciones como que hacemos también una regresión con el hermano no no por qué me sucedió que está muy revoltado y no no quiere perdonar y trae una bronca con el otro hermano que está ahí o hermana todo entonces lo que hacemos es a ver vamos a regresar un poco entonces va regresando y ahí entonces dime qué es lo que estás viendo entonces empieza a ver toda la situación y en la mayoría de los casos comprende digo ahora ya entiende por qué y entonces donde ocurre digamos el perdón el perdón o al menos ya tener conciencia todo lo haga comprender por qué que por ejemplo fue traicionado o por qué le sucedió de que le mataron así entonces cuando está muy renuente en aceptar buscamos hacer como una especie de regresión para que él vea el por qué entienda y ya lo abre entonces avanzar ok pero es él mismo él va regresando ya vi se nos había comentado acerca de algunas muestras o señas físicas como parte de poder posiblemente confirmar que efectivamente era un espíritu que eran unas manchas rojizas en el cuello y brazos eso es todo confirmar que era un espíritu como si un desencarnado se gana el cuerpo sí que efectivamente no era producto de 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 un reflejo psicológico sino que efectivamente había estado ahí un espíritu puede suceder puede y hay tantas cosas que a veces si hablamos es como ciencia ficción ¿no? y hay muchas cosas que los espíritus no nos dicen porque no estamos listos para para comprender ¿no? pero sí hay muchas situaciones en donde el hermano a veces por el sentimiento de culpa o por sus tendencias o por una serie de situaciones acaba como que teniendo ese tipo de situación donde espíritus se pegan al cuerpo o a determinadas regiones del cuerpo puede pasar ¿ok? y esos procesos son procesos más complejos de tratar porque no simplemente desaparece así porque otra vez tiene que ver con el grave de merecimiento tiene que ver con que el otro hermano también este el otro hermano este este dispuesto a perdonar hay una serie de cosas ¿no? entonces a veces que el otro perdona pero si yo no cambio mis actitudes una serie de cosas voy a seguir ahí con esos hermanos entonces sí puede pasar puede suceder ¿no? entonces hay que lembrar de los apóstoles ¿no? y curar en el nombre de Jesús en estos casos es buscar siempre la ayuda del plan superior no tratar de nosotros que le metiéramos ahí porque también podemos tener problemas ¿me explico? entonces hay que estar muy consciente identificar una situación un caso digamos de obsesión o un caso en donde hay ese tipo de situación si ya se resolvió perfecto ¿no? pues si todavía no se resolvió entonces es un proceso que va a tardar mucho más tiempo y requiere mucho cuidado y también cuidado de nuestra parte porque vamos a estar interferiendo en intereses por decirlo de alguna forma ¿no? y en función de esto nos pueden también que le perjudicar por eso es que la parte moral de organización del medio es fundamental porque es la única protección y si lo que estás haciendo estás haciendo buscando ayudar a la otra persona de una forma sincera si no podemos meternos en problemas ¿quién había hablado? ¿y puede que se retiren si ellos tienen ganas o sea que no se obsesionen igual ¿este llama Miguel oye mejor? pueden ¿no? pero no es así tan sencillo lo que pasa es que por ejemplo si vamos si tú estás hablando con alguien ¿no? practicas ¿no? donde que que sea ¿no? si esta persona como que a veces no hace un clique o la práctica no está interesante o cosas así ¿qué haces? es igual ¿no? entonces con los hermanos desencarnados es igual por eso es que el tema de la sintonía si alguien insiste están ahí todos pero tú ¿no? está que debajo todo si luego un momento que digo pues estoy perdiendo tiempo a ver ¿no? ahora hay situaciones en donde a veces hicimos algunas cosas no muy buenas ¿no? y insisten y tratan de todos modos tratar de ver por donde van a hacer el el clique ¿no? este yo tengo dos preguntas pero otra vez una es que supongo que si no la respuesta después ¿el suicidio realmente rompe todos los planes incluso de los familiares o es algo que también se tiene que vivir o si se rompe todo el plan el plan no rompe el plan digamos más con el plan del hermano ¿no? que cometió hermano hermano el espíritu que cometió el suicidio claro que todos que están ahí de alguna forma están involucrados ¿no? porque sabe que viene el hermano que reencana viene con una condición o sea no es que lo que hace Dios es bueno ahí te va un regalito un hijo que tiene una determinada tendencia o propensión al suicidio u otras cosas cuando ocurre la reencarnación normalmente se habla con los papás ¿no? hay un acuerdo y muchas veces nosotros pertenecemos a una familia espiritual que tiene más que ver con la sintonía que con la parte de sangre por decirlo así ¿no? entonces cuando viene este hermano el papá y la mamá ¿sí? acordaron que van a ayudar claro que sufre ¿no? claro que sufren pero en el caso de ellos no porque se hicieron todo lo que podían hacer ¿no? para evitar esto pero aún así el hermano no logró resistir ¿no? entonces pues ellos van a sufrir todo pero es como por ejemplo ¿no? que si tu hijo pues trató de hacer algo y tenía un objetivo todo y no logró de alguna forma también tú sientes un poco ¿no? o sea además que suicidas es algo mucho más grave ¿no? o sea vas a sentir más ¿no? ¿y la otra manera que ¿cómo ven ustedes al hablar por dentro de eso? la brujería bueno existe de todo sí ¿no? o sea no hay que decir ah no es que la brujería no existe no no existe ¿no? digamos es el mismo en el sentido de que es la digamos la comunicación con los espíritus y todo lo demás nada más que el propósito es otro ¿no? si no lo merezco o no está sintonizado no va a hacer daño no te toque ¿no? pero si sí puede darse sí puede darse pero lo que tenemos que tener en cuenta es siempre el camino que nos propone ¿no? es el camino digamos no necesariamente el más fácil pero el de menos dolor lo que nos propone en un primer momento la espiritualidad ¿no? pero ya cuando uno se hace un poquito necio entonces a veces el camino pues ahora pues ni modo ¿no? o sea ahora vas por el dolor ¿me explico? pero siempre buscan que sea de la forma amorosa pero si ya no es como hijo ¿no? pues tú tratas de hablar de convencer de mostrar pero cuando ya ves que no hay de otra a ver pues ahora es así ¿no? y así son bueno ¿ya? bueno tenemos diez minutos nueve lo leí todo muy rápido entonces algunos digamos visos morales ¿no? entonces el egoísmo es el más radical ¿no? y tiene que ver también va muy pegado con el orgullo ¿no? entonces trabaja para sí mismo ¿no? la vanidad trabaja para la ilusión ve las revistas ¿no? ¿cómo me gustaría ser así? ¿cómo me gustaría estar en tal lugar? ¿cómo me gustaría? es la ilusión es la vanidad ¿no? la indisciplina trabaja para el desorden el pesimismo trabaja para el desánimo ¿no? la rebeldía trabaja para la violencia la cólera trabaja para la locura porque como dicen como dicen los espíritus si pudieran ustedes verse en un ataque de cólera se iban a asustar con lo que iban a ver por las energías y vibraciones que generamos o sea y esto todo ¿quién paga? el cuerpo por eso que va a la locura ¿no? el desorden que criamos en nuestro cerebro es muy grande la cólera trabaja para la caída el crimen trabaja para la muerte ¿querías hablar algo? no ¿no? el color o los colores tienen que ver para la vibración de una persona para incluir en su espíritu bueno hay el tema de la discomoterapia o terapia ¿no? seguramente de alguna forma creo que debe de generar algún tipo de digamos de efecto ¿no? o al menos ayudar o influenciar ¿no? esto sí nuestra aura ¿no? si emite un color dependiendo de nuestro grado de nuestro estado emocional todo esto un grado evolutivo trae un color trae un olor característico ¿no? también un olor también un olor ¿no? hasta eso es lo que sintoniza con nosotros los buenos también ¿no? entonces puede que la que son de los colores sin debe de ayudar de alguna forma por ejemplo muchos dicen ¿no? que el color rojo y los colores que trae McDonald's o Burger King o Carl Junior ves que son más o menos parecidos ¿no? porque en el cerebro como que trae un efecto de despertar digamos el ¿no? porque el color rojo también nos nos desperta el hambre es que ¿por qué? Luis Abraham en su libro siempre busca el origen de la emoción y luego lo refiere a un color utiliza este color por esta emoción pare que sea o sea no entonces mi pregunta Teresa ¿cómo incluye con la vibración para estar en cinturía o para para lograr el espíritu libre para el hermano desencarnado etcétera bueno es que ahí mira lo que pasa es que a veces por el color si se logra identificar dependiendo del tipo de evidencia que tenga ¿no? puedes identificar el estado digamos emotivo que está el espíritu en este momento o su grado de desarmonía también puede que sea ¿no? si uno conoce entonces claro que va a poder ayudar o tener los cuidados necesarios ¿no? en esta situación también puede o a veces así entonces si está así pues voy a trabajar con el color ex a mejor sí tiene tiene efecto pero lo que sí tenemos que buscar que buscar siempre es como vimos ¿cómo toco el corazón y la razón? porque ahí sí hay un cambio verdadero cuando tomamos una medicina estamos tratando de un efecto o de una manifestación de algo que está más más hacia adentro ¿no? entonces si uno no cambia anteriormente puede que la medicina ahorita surte efecto y con el tiempo vuelva a los mismos síntomas porque no tratamos la causa ¿no? como tal bueno entonces ya muchas gracias aplausos aplausos Gracias.